A lo largo del camino hice lo que yo quería La rebeldía dominaba mi vida Decisiones por el mundo, consecuencias me traían No podía ser feliz, no encontraba paz En mi pobre situación Tu Espíritu Santo me llevó a ti Hoy Señor te quiero entregar El primer lugar de mi corazón Toma el timón, sé mi capital Domina el mar, todo es tuyo Fui salvada y rescatada del poder de las tinieblas No podía ser feliz, no encontraba paz En mi pobre situación Tu Espíritu Santo me llevó a ti Hoy Señor te quiero entregar El primer lugar de mi corazón Toma el timón, sé mi capital Domina el mar, todo es tuyo Por fin entendí que no hay otro amor como el tuyo Por fin entendí que nadie me amará como tú Hoy Señor te quiero entregar El primer lugar de mi corazón Toma el timón, sé mi capital Domina el mar, todo es tuyo Toma el timón, sé mi capital Domina el mar, todo es tuyo 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 Amor Todo es tuyo Todo es tuyo Todo y contra Sgos Todo es tuyo Amor